La Lotería Nacional, un nombre que resuena en los corazones de millones de personas en todo el país. Es más que una simple lotería, es una tradición, una esperanza y una promesa de un futuro mejor. Un susurro, una esperanza, un sueño. Cada boleto comprado es una chispa de esperanza, una posibilidad de cambiar el curso de la vida. La emoción es palpable y la anticipación casi tangible. Promete un futuro más brillante, una vida transformada. Para muchos, la Lotería Nacional es una oportunidad de escapar de la rutina diaria. De soñar con un mañana lleno de posibilidades y de alcanzar metas que de otro modo parecerían inalcanzables. Por generaciones, ha cautivado corazones, ofreciendo la oportunidad de desafiar al destino y abrazar lo extraordinario. Desde abuelos hasta nietos, la tradición de comprar un boleto de lotería se ha transmitido de generación en generación, creando un vínculo especial entre las familias y la esperanza compartida. En todo el país, la gente se reúne, con rostros llenos de expectación, mientras se revelan los números ganadores. Es un momento de unión, donde todos comparten la misma emoción y la misma esperanza de escuchar su número ser llamado. La Lotería Nacional es más que un juego de azar. Es un evento social, una ocasión para reunirse con amigos y familiares, para compartir historias de sueños y aspiraciones, y para sentir que, por un momento, todos estamos conectados por la misma ilusión. Es una experiencia compartida, un tapiz tejido con hilos de esperanza y anticipación. Cada boleto comprado es una contribución a este tapiz, una adición a la rica historia de la Lotería Nacional y a la comunidad de soñadores que la rodea. El sonido del bombo, el silencio mientras se anuncia cada número, la exclamación colectiva de emoción, estos son los rituales que nos unen. Cada sorteo es un evento cargado de emoción, donde el tiempo parece detenerse y todos los ojos están fijos en el escenario, esperando el momento mágico. En el corazón de cada jugador reside el mismo sueño, ganar una suma de dinero que cambie su vida. Es un sueño que trasciende fronteras y culturas, un deseo universal de mejorar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. La posibilidad, por remota que sea, despierta alegría, alimenta sueños y enciende la imaginación. Cada boleto es una puerta abierta a un mundo de posibilidades, una chispa que puede encender la llama de la esperanza y la creatividad. Y así, jugamos, aferrándonos a la creencia de que esta vez, la fortuna podría sonreírnos. Cada boleto comprado es un acto de fe, una declaración de que creemos en la posibilidad de un futuro mejor. La Lotería Nacional no solo ofrece la oportunidad de ganar dinero, sino también de soñar, de creer y de compartir esa esperanza con los demás. A lo largo de los años, la Lotería Nacional ha evolucionado, adaptándose a los tiempos y a las nuevas tecnologías, pero siempre manteniendo su esencia. Desde los primeros sorteos hasta los modernos sistemas de lotería en línea, la emoción y la esperanza siguen siendo las mismas. Además, la Lotería Nacional no solo beneficia a los ganadores. Una parte significativa de los ingresos se destina a proyectos comunitarios, apoyando la educación, la salud y el bienestar social. Cada boleto comprado es una contribución a un bien mayor, una inversión en el futuro de nuestras comunidades. Las historias de los ganadores son tan diversas como las personas que juegan. Desde aquellos que han podido pagar sus deudas, hasta los que han realizado sus sueños más grandes, cada historia es un testimonio del poder transformador de la Lotería Nacional. La alegría de ganar no se limita al individuo, es una celebración que se extiende a la familia, a los amigos y a la comunidad. Es un recordatorio de que, a veces, los sueños realmente pueden hacerse realidad. Y así, seguimos comprando boletos, seguimos soñando y seguimos creyendo. Porque en cada boleto, en cada sorteo, hay una chispa de esperanza. Una promesa de que, tal vez, esta vez, la fortuna nos sonreirá. La Lotería Nacional es más que un juego. Es una tradición, una esperanza y una promesa. Es un recordatorio de que, a veces, los sueños pueden hacerse realidad y de que, juntos, podemos crear un futuro más brillante. Participar en la Lotería Nacional es sencillo y accesible para todos. No importa quién seas o de dónde vengas, la emoción de jugar y la posibilidad de ganar están al alcance de tu mano. La Lotería es un juego de azar que ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo y tú también puedes ser parte de esta experiencia emocionante. Comienza con una decisión. ¿A qué números confiarás tus sueños? Este es el primer paso en tu viaje hacia la posibilidad de ganar. Es un momento de reflexión y esperanza donde cada número tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Puedes elegir los tuyos propios. Una combinación llena de significado personal, una fecha de nacimiento, un aniversario, un amuleto de la suerte. Estos números no son solo cifras. Representan momentos importantes y personas especiales en tu vida. Al elegirlos, estás infundiendo tu boleto con tus propias historias y esperanzas. O tal vez, prefieras dejarlo al azar, optando por una selección rápida generada aleatoriamente. Esta opción es perfecta para aquellos que disfrutan de la emoción de lo inesperado, confiando en que la suerte les sonreirá en el momento adecuado. Una vez que tengas tus números, compras tu boleto, una representación tangible de tus esperanzas y aspiraciones. Este pequeño pedazo de papel es más que un simple boleto. Es un símbolo de tus sueños y deseos, una promesa de lo que podrías ser. El costo es mínimo, un pequeño precio a pagar por la oportunidad de cambiar tu vida. Con solo unos pocos pesos, puedes entrar en el sorteo y tener la posibilidad de ganar grandes premios. Es una inversión en tus sueños, una apuesta que podría dar frutos más allá de tus expectativas. Hay varios tipos de sorteos, cada uno con sus propias reglas y estructura de premios. Desde sorteos diarios hasta los grandes sorteos semanales, hay una variedad de opciones para elegir. Cada tipo de sorteo ofrece diferentes niveles de emoción y diferentes oportunidades de ganar. Algunos ofrecen premios mayores más grandes, mientras que otros cuentan con mejores probabilidades de ganar. Dependiendo de tu estrategia y tus objetivos, puedes elegir el sorteo que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Prefieres la emoción de un gran premio o la seguridad de mejores probabilidades? La decisión es tuya, una apuesta dentro de otra. Cada elección que haces, desde los números que seleccionas hasta el tipo de sorteo en el que participas, es una parte de tu estrategia personal. Es un juego de decisiones y de suerte, donde cada paso te acerca más a la posibilidad de ganar. ¿Apuntas a las estrellas, buscando el premio gordo que te cambie la vida? Este es el sueño de muchos jugadores de lotería. Ganar un premio tan grande que transforme su vida por completo. Es una posibilidad emocionante, una oportunidad de hacer realidad tus sueños más grandes. ¿O vas a lo seguro, esperando un premio más pequeño pero más alcanzable? Para algunos, la idea de ganar un premio más modesto pero más probable es igualmente atractiva. Es una forma de asegurar una victoria, aunque sea pequeña, y disfrutar de la emoción del juego sin asumir grandes riesgos. Cualquiera sea tu estrategia, te espera la emoción de lo desconocido. Cada sorteo es una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de ganar. La anticipación y la emoción de esperar los resultados son parte de la experiencia, una montaña rusa de emociones que hace que jugar a la lotería sea tan emocionante y adictivo. Y cuando finalmente llega el momento del sorteo, la emoción alcanza su punto máximo. Ver los números ser anunciados, uno por uno, es un momento de pura adrenalina. Cada número que coincide con tu boleto es un paso más cerca de la victoria. Si tienes la suerte de ganar, la alegría y la celebración son indescriptibles. Es un momento de triunfo, una recompensa por tu fe y tu esperanza. Ganar la lotería puede cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste, abriendo puertas a nuevas oportunidades y experiencias. Con el premio, puedes hacer realidad tus sueños. Tal vez siempre has querido viajar por el mundo, comprar una casa nueva o simplemente asegurar el futuro de tu familia. La lotería te da la oportunidad de hacer todo esto y más. Además, ganar la lotería también te permite ayudar a los demás. Puedes donar a causas que te importan, apoyar a tu comunidad y hacer una diferencia en la vida de otras personas. Es una oportunidad para compartir tu buena fortuna y hacer del mundo un lugar mejor. Pero incluso si no ganas, la experiencia de jugar a la lotería es valiosa en sí misma. Es un viaje de esperanza y emoción, una oportunidad de soñar y de creer en lo imposible. Cada boleto es una nueva posibilidad, una nueva aventura. Jugar a la lotería también puede ser una experiencia social. Puedes compartir la emoción con amigos y familiares, discutir estrategias y soñar juntos con lo que harías si ganaras. Es una forma de conectar con los demás y de compartir la emoción del juego. Así que, ¿por qué no intentarlo? Comprar un boleto de lotería es fácil y accesible, y nunca sabes cuándo la suerte puede estar de tu lado. La próxima vez que veas un sorteo, recuerda que podrías ser tú el próximo ganador. Buena suerte. Gracias.